El Espíritu Santo Este es de los que están más mejorados, ahora que ya lo veamos, que tendan semanillas por ahí. Este está muy mal, ¿eh? Este es el carnet de mongol. Lo puedes sacar pero sin dejarlo de la mano, ¿no? Este ya le hemos quitado... ¡Hola! Este ya le hemos quitado... Este ya le hemos quitado la cadena, ¿sabes? Este ya anda solo. Este ya le hemos quitado la cadena, ¿no? Dice, papá, mamá. Este ya no. Este es el carnet de mongol. ¿Cómo va la película que ha vivido? Bien, bien. Bien, bien. ¿Cuánto está mi hijo? ¿Qué es? ¿Qué es la mierda? 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 ¿Qué es la mierda?